La nueva Galería Nacional de Berlín reúne una exposición centrada en la búsqueda de una belleza ideal, especialmente masculina, desde el punto de vista de Andy Warhol, a través de cerca de 300 obras del artista estadounidense, que nunca tuvo una salida del armario en vida. La exposición Andy Warhol, Velvet Rage and Beauty, toma el nombre del libro The Velvet Rage, del psicólogo y escritor Alan Downs, que explica la vida y el crecimiento de una persona gay en un mundo predominantemente heterosexual. Warhol murió con 58 años y nunca tuvo una aceptación abierta de su sexualidad para contemplar estos campos de trabajo. A lo largo del recorrido de la exhibición se profundiza en esa práctica artística de Warhol, íntimamente ligada al cuerpo, desde la exploración provocativa de la belleza, defectos físicos, así como inseguridades y tormentos en diferentes autorretratos, según detalla la propia Pinacoteca. Durante años muchas de estas obras del artista estadounidense fueron consideradas inapropiadas, inmorales, pornográficas e incluso ilegales.